Buenas tardes soy Jesús Alonso y en el siguiente vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos subir vídeos nuestros a Edpuzzle por ejemplo hechos con screencast y ahora añadirle nuestras preguntas en mitad del vídeo vale además podremos crear carpetas para organizar nuestros vídeos para ello estamos registrados o logueados con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña estamos en nuestra cuenta de Edpuzzle bien pues la manera de hacerlo sería yendo a my content clicando en my content elegimos add content que sería añadir contenido y aquí tenemos o crear un vídeo o upload a vídeo upload a vídeo quiere decir subir un vídeo nuestro vale clicaríamos aquí y lo único que tenemos que hacer es buscar el vídeo que nos interesa en nuestro ordenador vale sería suficiente le damos a subir se cargaría nuestro vídeo y aparecería en nuestro contenido de los vídeos bien si voy a mi contenido con los vídeos que tengo bien o editados de los que he visto en la plataforma o bien subidos por mí lo puedo organizar en carpetas para crear una carpeta pues lo mismo me voy a add content le doy clic en new folder vale que quiere decir nueva carpeta le vamos a poner el nombre a la carpeta por ejemplo ejemplo de carpeta curso tic vale y aquí vamos a poner una descripción de la carpeta pues en vídeos con material sobre herramientas digitales venga le damos a save folder que quiere decir guardar la carpeta y ahora veremos que aparece en nuestro contenido aquí veis esta carpeta ahora podremos seleccionando la podemos modificar la llevarla a otra carpeta distinta o borrarla vale en delete bien pues la manera si yo por ejemplo este vídeo me interesa meterlo aquí dentro lo selecciono vale le daría a move to folder que quiere decir mover a la carpeta y elegiría la carpeta donde quiero añadirlo por ejemplo esta de aquí vale le daría a move esperamos unos segundos y ahora cuando pinche en esta carpeta que acabamos de crear veremos como ya tenemos dentro el vídeo que hemos asignado de acuerdo bueno pues esto ha sido todo y espero que os sea de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo tutorial